Muy buenas a todos infinitos e infinitas, bienvenidos a un nuevo directo de Detección Infinita desde Cantabria y bueno, hoy el día que hace es sencillamente demoledor, hace muchísimo calor, pero bueno, vengo preparado como los niños de excursión gorrita, crema, agua y bueno, les voy a enseñar ahora algunas cositas ahora que lleguemos abajo a lo húmedo, a la línea del agua vamos esperando que entre la gente, buenas Jesús, buenos días, bienvenido de nuevo a Detección Infinita y venga, vamos para abajo, para lo mojado, vamos a comenzar por ahí, que la Baja Mar es ahora, bueno, es ahora mismo, a las 10 a las 10 y 5, 10 y cuarto me parece que era la Baja Mar y a ver si encontramos algún objeto chulo ahora les voy a mostrar los objetos que hemos encontrado ayer, bastante chulos, empezando, acabo de empezar ahora mismo Jesús, no llevo ni 10 segundos, venga, vamos para la zona de abajo, a ver si tenemos hoy suerte con alguna señal prometedora y os voy a enseñar alguna cosita y venga, vamos con esa dinámica, con esos likes, objetivo el directo, 100.000 likes, nos hemos puesto ese objetivo en cada directo, 100.000 likes, que solemos conseguirlo bastante pronto, una vez que lleguemos a los 100.000 likes bueno, pues cambiaremos de plataforma a YouTube, como es costumbre, os espero también mi canal de YouTube gracias Jesús, muchísimas gracias prácticamente se puede decir que ha llegado el verano a Cantabria bueno, os voy a enseñar una cosita que os va a molar mucho, para los escépticos os va a molar muchísimo venga, que ya estamos llegando al agua soy de México y son las 2 de la madrugada, me voy a dormir bueno, Jesús, que descanses y muchas gracias por haberte pasado y por comentar muy buenas avatar, que tal estás compañero, bienvenido a Detección Infinita venga, vamos a parar a mojado justo a raíz del agua, la primera zona que vamos a mirar vamos a mirar esta, a ver, señal de 22, 23 hay piedra, eso es bueno, eso es bueno, que haya que haya piedra para comenzar la detección y venga, a ver, primera señal, señal de 22 y bueno, una anilla de estas, macho, que está en la playa llena de anillas siempre, no paramos de sacar anillas son nuestra anemesis, por así decirlo de los detectoristas y venga, espero vuestros comentarios, vuestras dudas si estáis pensando en comprar un detector de metales bueno, pues contactadme por privado, por Instagram y os informo, siempre os ayudo siempre que pueda, contesto cuando puedo no puedo estar todo el día en las redes sociales porque es imposible la cantidad de comentarios que tengo todos los días y bueno, os voy a mostrar una cosita ahora que llegamos al agua está al amargo como un plato hoy y bueno, a ver, venga, os voy a mostrar una una cosita, a ver qué os parece bueno, os voy a mostrar lo que he encontrado ayer en el directo de YouTube así que os espero también en YouTube para que no os perdáis estas cositas y bueno, os voy a mostrar esto que lo hemos encontrado ayer en el directo de YouTube no sé si alguien me puede ayudar con decirme qué virgen es o qué santo no sé lo que puede ser tampoco veo lo que pone lo pone muy en pequeño y bueno, pues esta la hemos encontrado en campo ayer una medallita preciosa fijaos qué bonita, eh y os voy a enseñar otra cosa y bueno, muchas veces la gente me dice bueno, ¿para qué entregas las cosas? no lo entiendo bueno, pues porque hay que hacerlo así existe la ley de apropiación indebida y hay gente que no se fía de la policía ¿no? porque se lo quedan porque tal es la santa muerte uff Darías uff que yuyu ¿con qué cámara hace los directos? piollo es un iPhone 13 y bueno pues este le he recuperado hace poco es un anillo que encontré en campo hace unos dos años más de dos años estaba entregado en la administración correspondiente es un anillo de 14 quilates con una piedra azul fijaos qué bonito y bueno que no cuesta nada hacer las cosas bien que al final el 90 y pico por ciento de las veces lo recuperas no es la santa muerte dice bodas ni de la niña blanca la llaman también la niña blanca fijaos, eh qué bonito este anillo que encontré hace un par de añitos curiosamente el día que hice esta grabación que bueno ya no está el vídeo en mi cuenta pero fue la primera señal la primera señal que encontré en la detección y saqué este anillo una señal de 13 que no daba nada por ella muy buenos días tita bienvenida de nuevo y nada os quería mostrar también otro por ejemplo de los que he recuperado que es muy bonito también un anillo de plata muy bonito y nada lo voy a guardar comenzamos la detección y cómo sostienes el teléfono para grabar piollo está en un arnés de pecho yo no tengo suerte y mira que salgo todos los días y nada pues user 71 hay que seguir saliendo o sea yo llevo sin encontrar prácticamente nada mucho tiempo y aún así no me rindo por eso luego tengo buenos días porque no me rindo nunca os voy a mostrar lo que hemos encontrado ayer y ya comenzamos la detección desde donde grabas es España sí es España es Cantabria bodas bueno este que le hemos encontrado ayer en el directo de Tik Tok un botón de plata bueno de plata pienso que es de plata o parece bueno pues no sé si es de plata o qué material es pero daba una pitada muy conductiva y este otro que no tengo ni idea a ver si me podéis ayudar con este en qué es o qué significa de dónde puede ser porque no tengo la más remota idea es como algo conmemorativo 1859 también soy primerisa pues mucha suerte en tu salida su ser 71 y bueno si queréis algún consejo o lo que sea os puedo ayudar siempre mandarme un privado por Instagram y os informo o os ayudo si lo tienes pegado al pecho cómo puedes leer los comentarios pues porque voy mirando la pantalla y con un dedo con el dedo gordo cuando llevo el scope en el hombro con el dedo gordo pues voy controlando la pantallita y así puedo estar atento a los comentarios pero bueno ya lo tengo muy sistematizado primera señal señal de 70 ahí está lo tengo muy sistematizado casi prácticamente podría detectar a ciegas bueno señal conductiva a ver vamos a ver qué puede ser esto pero vuestros comentarios vuestras dudas tiene que ser algo muy pequeño para no llenarse a ver jolín pues sí que es pequeño esto pero pequeño 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 fijaros cómo sonaba y es una cosa súper diminuta bastante conductiva para no sé qué material será pero para lo pequeño que es es bastante una señal bastante conductiva gracias por tus respuestas eres un máquina de nada piollo gracias a ti prueba y error el ugu eso es en google sale el último como botón metálico como un cuarto de florín imperio astro húngaro 1859 pues muchísimas gracias Lau por haberte molestado en buscarlo que siempre aprendemos mucho en detección infinita a mí me parece algo conmemorativo buenas buenos días dónde lleva la cámara Oscar en el pecho en un arnés de pecho de gopro con un acople para el teléfono buenas rayos buenos días bueno fijaros cómo está la mar hoy está como un plato absolutamente como un plato plomo no sé si puede ser plomo o qué pero es bastante conductivo para lo pequeño que es buenos días al vitrucci bienvenida de nuevo a detección infinita que fría está la guavi por la mañana venga vamos con esos likes esas interacciones objetivo del directo como todos los días 100.000 likes solemos tardar bueno pues no mucho un ratito menos de una hora en conseguirlo vamos con esta señal de 10 ahí está el oro se suele comprender en estos rangos bajos por lo general me buscaré uno Oscar entras en Amazon y ahí te salen que es lo mejor que has encontrado pues cualquier cosa de joyería lo mejor que puedes encontrar aquí en la playa bueno es algo muy pequeño espero que no sea una laminilla de aluminio buenos días te veo siempre que puedo te quería preguntar si es mejor zona playa o por las dunas a ver pues lo primero que te puedo decir tu troyano es que en las dunas está prohibido vale en las dunas está prohibido detectar pues porque están protegidas igual que las zonas esas donde están esas plantitas que es lo que ayuda a que las uy es muy pequeño es un cacho de aluminio es lo que ayuda a que a que las dunas bueno pues aguanten más tiempo bueno es algo tan pequeño que es esto que es súper minúsculo ¿has encontrado teléfonos o cosas así? sí hace tiempo encontré un teléfono pero en campo muy buenas Yare buenos días bienvenida de nuevo creo que has estado ayer creo si no me equivoco en el directo y bueno curioso que a estas horas también entréis de latinoamérica puesto que allí todavía es de noche ¿qué es ese aparato? Laura es un detector de metales que sirve para para buscar metales básicamente mira os voy a mostrar para que veáis un poco donde se comprende el rango del oro en este detector muchas gracias bodas muchísimas gracias por ese regalo ¿en dónde vives que acá es de noche? Dylan estoy en España en el norte de España a ver os voy a mostrar cómo suena el oro 14 kilates es este anillo en este detector gracias Nairobi buenos días bienvenida de nuevo qué playa es que en una playa de Cantabria por lo menos acá en Colombia son las 3.16 de la madrugada gracias bodas gracias Nairobi bienvenida Silvia ¿qué precio tiene esa máquina? 2.000 euros Diego bueno vamos a ver cómo suena el oro pues exactamente lo mismo este anillo que una anilla que una puta de esas que las odiamos fijaros qué bonito para los que vais entrando es un anillo que encontré hace tiempo en campo acá en Argentina 5.16 un saludo Flo acá en Uruguay 5.16 la misma franja horaria The Way un saludo también para ti y bueno pues este lo encontré en campo hace más de dos años ya lo he recuperado qué calor me lo dices o me lo cuentas Albertito hace un calor mortal yo soy de Cantabria pues un saludo muchísimas gracias por comentar saludos del Salvador las 12.17 un saludo a Antonio ostras qué chulo es bastante chulo bastante chulo ya le tengo en mi poder le voy a guardar Uruguay es provincia de Argentina un saludo Flo gracias Claudio aquí en Valladolid Víctor Manuel un saludo aquí las 9 de la mañana venga pues vamos a ver si encontramos alguna señal más prometedora qué parte de Cantabria eres Jonathan de Cantabria saludos a Argentina Albertito un saludo compañero venga vamos con esos likes el objetivo del directo son los 100.000 likes es la tarea que os pongo siempre que lo conseguimos bastante rápido así que espero vuestros likes vuestras interacciones y que lleguemos muy pronto a los 100.000 seguido de este directo vamos a conectar en YouTube en mi canal de YouTube que os espero a todos también detección infinita que me he equivocado hola desde Chile 417 un saludo Víctor un saludo user60 bueno vamos a hacerle aquí una cancelación de ruido ahí está que se ajuste y venga seguimos muestra al mar por favor gracias Adri muchas gracias por ese regalito y está hoy bastante parado está muy tranquilo hay una señora ahí bañándose tiene que estar quedando congelada la pobre saludo de Tenerife un saludo Aitor de Cantabria saludo de Perú un saludo a Leso vamos con esta 63 como suena cuando están dentro del agua como se sube el sonido a ver si la enganchamos con la Palascope que es una herramienta indispensable diría yo para la detección en playa saludo sevillana pues un saludo a ver un saludo user60 ¿cuál tienes desde Mayorca Andrés? es el Mini Alamantico mi cuñado tiene uno de esos y doy fe que son muy caros es bastante caro este sí Calorina un saludo para Barcelona gracias Claudio de Tetón Playa desde hace un año exacto y nunca encontré oro ojalá algún día nada hay que seguir insistiendo tener mucha paciencia insistir y bueno a ver qué tenemos en Lescoff ya lo estoy viendo saludo de Ecuador un saludo Emili te ganas así la vida Guillemari esto es un hobby Kataisa hola buenas bienvenida saludo a mi amigo Adrián TV de Rumanía pues un saludo Claudio y a tu amigo bueno pues es un pendiente a ver si no se me cae no es oro pero bueno es un pendientito Ana Marcos un saludo ¿qué es eso? Rafa esto es un pendiente saludo de Ecuador Rivaldo ¿qué marca y cuál es su precio? David es un Mini Alamanticor que ha salido hace muy poquito digamos que es lo más puntero ahora en el mundo y cuesta 2000 euros por lo menos aquí en España en Latinoamérica no sé lo que costará siempre suele oscilar un poco el precio hace calor allí por lo visto acá hace frío hace bastante calor para la hora que es y que estamos en mayo está el día espléndido genial un saludo Sonia en la playa no se consigue oro en los ríos Sonia en la playa también se consigue mucho oro a veces otras veces no saludo para Chile y venga vamos que estamos casi en los 10.000 likes ese objetivo de 100.000 likes en el directo confío siempre en vosotros que tantos me apoyáis que tengo la mejor comunidad en las redes sociales que tanto presumo de ellas siempre muy buenas carros deportivos a ver que me ha caído arena en la pantalla ahí y bueno hemos encontrado ya un pendiente ya solo buscas en la orilla no la oreja de Mane busco por toda la playa lo que pasa que aprovecho ahora que es Bajamar para mirar la línea más baja saludo de Granada un saludo solteros de donde eres Carlos de Cantabria España hola Rolando en toda la playa se puede hacer sí un saludo Rubén 2000 para un hobby bueno otros se lo gastan en una bicicleta o en cañas de pescar o en lo que sea cada uno lo suyo el pendiente de antes lo tengo yo un saludo Ari vamos a ver si conseguimos encontrar alguna señal estable por esta zona hay mucha señal ferrosa cuánto alcance de profundidad tiene ese aparatito saludo de Ecuador un saludo ángel pues en torno a los te diría los 70 centímetros o así con monedas con monedas de euro cuando pita poco que no le hace caso ¿por qué pita? porque estoy pasando por fragmentitos vamos con esta señal de 12 porque estoy pasando por fragmentitos ferrosos por eso hace ese ruido aquí si usas eso en las palabras públicas la policía te llama la atención no sé por qué no sé desde dónde escribe es de güey venga que lo tenemos en el scope lo voy a mirar con el pinpointer fuera espero que no sea otra anilla bueno pues otra anilla mira no me ha hecho falta ni el pinpointer tengo una vista muy buena Mel García un saludo para Monterrey ¿cuál es el tesoro más valioso que has encontrado? pues el oro el oro en las playas en las joyerías tú en la playa y yo acá en Chile siendo las cuatro y recagadísimo de frío bueno ahí ya estáis entrando en en lo que viene siendo bueno estáis en otoño ¿no? y después ya el invierno y vamos al revés aquí al contrario cada día va siendo más largo va haciendo más calor hola estoy viendo tu directo en el cole pues un saludo Valeria muchas gracias venga vamos con esta otra señal de 20 vamos con esos likes vamos a reventar siempre los directos con con los likes a llegar a ese objetivo de los directos de 100.000 likes y es esto saludos de Guadalajara Hadiscon un saludo Goku toda mi infancia vi de estos vídeos un saludo Mel si acá en Chile demasiado frío bueno ya ya pasará Evelyn oro en la playa joya sí Leonardo a ver dame un segundito hemos encontrado esto que es un remache de una chaqueta a ver a ver que quería bloquear aquí este bloquear cuenta los de check me private video eh Koala roquero saludos de Costa Rica un saludo Koala para ser eso aquí en España se ocupan con permiso es legal hacerlo yo aquí en Cantabria no tengo ningún problema pero bueno siempre lo mejor que puedes hacer es informarte castellanos no te aburre no que va Alexis todo lo contrario no he podido dormir nada Evelyn echas un ratito aquí y vas a coger sueño seguro a qué hora es allá son las 10 y 24 Mazdi Mazdi un botón eso es Mario venga vamos con estas señales bajas son las que me gustan vamos a mirar fuera y una de estas pues puede ser oro o sea tampoco os descuidéis que cuando menos lo esperáis aparece en Barcelona no es Cantabria saludo a Asturias un saludo a Andrey hola buenas Rosa saludo a Argentina son las 5 y 24 con mucho frío un saludo a Eileen acá son las 2 de la mañana un saludo a Hernández bueno cuando no se llena así el pinpointer malo a ver pues es esto muy chiquitito también es algo muy pequeño me fracturé mi brazo hace un mes y acá en Chile no hay solución médica vaya por Dios Evelyn lo siento mucho y espero que te que te recuperes pronto a ver sigo leyendo que me pasan muy prisa los comentarios si veis que no leo algún comentario bueno pues volver a escribir que yo siempre que puedo contesto Cristian Herrera de Cantabria que grande paisanuco vengo un día por Reynosa la zona de retortillo igual pues un saludo Cristian compañero que me alegra mucho siempre que escribáis desde desde Cantabria me gusta que poco a poco va limpiando la playa pues es un una consecuencia de este hobby la oreja de Manet una consecuencia muy positiva ¿no? para el medio ambiente también eso es hay que dar hay que dar toquecitos a la pantallita así ya lo cogemos por costumbre y bueno pues llegamos a los 100.000 muy rapidito luego cambiamos a nuestra plataforma de YouTube que estamos ya en los 150.000 seguidores hay mucho hierro ya veis como suena el detector constantemente estoy en el hospital esperando mi turno para mi parto bueno Mel pues esperamos que salga todo genial bueno dinos como se va a llamar el niño o niña esperamos que salga todo muy bien no sé es que parece buena pero pero no ¿estás en Laredo? no Saray estoy en Cantabria nunca digo donde estoy hola buenas tardes hola Martín hola Jake Soto joder está lleno de señales por todos lados ferrosas buenas tardes buenos días Martín venga vamos con esos likes a tope a tope con los likes 20.000 likes ya muchísimas gracias que sepáis que tengo un grupo de Telegram si no queréis perderos esta clase de contenido notifico por mi grupo de Telegram siempre detección infinita podéis buscarme en Telegram y uniros y bueno pues por ahí mando todas las notificaciones todo lo que se acontece en detección infinita gracias Juan muchísimas gracias yo también estuve detectando un tiempo pero tuve que dejarlo porque soy de Extremadura y aquí no un saludo Mario compañero vamos con esta señal de 20 a ver más comentarios saludos Monterrey Nuevo León un saludo Verónica lo único que puedes encontrar es un Antuño un saludo pajarito qué práctico es la pala esta la pala Scope alguna vez encontraste oro o moneda antigua he encontrado muchas piezas de joyería en la playa hay rachas que encuentras muchas y otras rachas que no encuentras nada a ver si localizo por dónde está esto aquí nada otra anilla son muy cabronas estas amigo cuánto vale ese equipo me interesa a Tito vale 2000 euros aquí en España yo lo he comprado en Euro Detección hombre Aquilino buenos días cuánto tiempo saludo compañero me alegro de verte aquí de nuevo qué es lo más raro que has encontrado pues una dentadura de titan de titanio sí de titanio o una hélice de un barco por ejemplo saludo a Argentina un saludo Yami enseña el paisaje Valeria te puedo enseñar el mar ahora te lo enseño ahí está venga vamos con ella ya veis que puede ser una anilla pero el anillo que os he enseñado antes el de la piedra azul pues también se comprende en ese rango es lo malo que tiene el oro a ver si la saco y os lo puedo os lo puedo mostrar la dificultad que tenemos los detectoristas a la hora de detectar y mira os lo voy a mostrar a ver por qué es tan complicado sacar oro sacaste un anillo hoy no Martín obvio que no enseñará el lugar o si no caerán más detectoristas no no es por eso Javier es por por privacidad por mi privacidad sencillamente bueno pues mirar voy a tirar ahí esto una anilla y voy a tirar un anillo buenas Juan veo que por aquí hay alguna interferencia voy a dejarle un poco la sensibilidad puede que sea wifi de algún restaurante o algo acá Monterrey son las 2.29 un saludo Verónica obvio que no enseñará el lugar bueno ya lo he leído es que lo leo todo voy tan deprisa que lo leo todo no te da miedo andar descalzo no es peligroso si hay vidrios o algo de eso bueno no tengo miedo de way no pasa nada un saludo Juan González un saludo para Uruguay y bueno os voy a tirar un anillo de oro que he encontrado hace un tiempo ahí para que veáis lo que da uno el anillo vamos por encima del anillo 30 la anilla 32 así que ya me diréis lo fácil que es encontrar oro o no porque comparten el mismo rango la anilla que no vale para nada y el anillo que es muy bonito a ver soy de Perú son las 3 y allá donde estás tú ahora son las 10 y media Atlético Chorrillos hola tentación bueno me despido un saludo a Evelyn muchas gracias por haber estado en el directo que marcas tu detector Mauricio es un Minelab Manticor lo más nuevo de Minelab lo mejor Madrid o Barcelona soy de Madrid María del Mar de dónde eres de Cantabria en Extremadura me refiero si lo sé Mario venga vamos a por otra ayer hemos sacado un par de objetos chulos a lo largo del directo los volveré a mostrar otra vez y venga 1600 personas en directo vamos a ver si conseguimos llegar hoy también a los 100.000 likes una vez que lleguemos a los 100.000 vamos a cambiar a mi canal de YouTube Detección Infinita que os espero a todos y no olvidéis dar golpecitos a la pantallita a tope ahí toquecitos para apoyar el directo conseguir nuestros objetivos hola soy de Lima, Perú pero vivo en Los Ángeles saludo gracias Henry gracias Juan muchas gracias por ese regalito soy de Ecuador recién vengo dónde estás ahorita estoy en España Josga Josga Gabriel veis lo que os digo esta señal 29 30 gracias Alex comparte rango pues con el oro así que a ver qué hacemos con ella buena Rubén qué playa es una playa en Cantabria enseñas el mar sí claro que sí gracias Joche ahí está el mar Cantabrico buenos días Jorge qué tal estás compañero qué pasa Sergio cómo están las playas por ahí aquí me ten miedo estuve con Lolo y no hay señales pues aquí parecido Jorge quitando esta playa que pita un poquitito yo creo que se nos ha ido un poco ferroso no sé no canta muy bien saludos Argentina un saludo Ruth bueno ahí está es algo muy pequeño fragmento muy pequeño ¿cuándo es la mejor época para la detección? pues todo el año doting depende de las mareas del tiempo los temporales puede ser muy bueno el invierno la primavera el verano el otoño o pueden ser muy malos todos ellos depende de todo eso un saludo de Colombia un saludo jóvenes yo haciendo eso encontré la corona de Tutankamon un saludo Antonio ¿cuál fue el tesoro más costoso que encontraste con el imán de Nudimio en el mar Alesso con el imán a ver básicamente lo que se puede pegar es algo oxidado ¿no? ferroso ¿cómo ves el panorama del uso del detector de metales? pues Dani ya se irá viendo ¿no? tampoco es algo que quiero darle mucha cova a eso y cuando tengamos pues noticias firmes pues iremos hablando de ello yo estoy por el sardinero y vamos a tener buen día un saludo Jonathan y mucha suerte señal de 29 y lo que os digo estas señales que son muy puñeteras 29 la misma que la anilla la misma que un anillo ¿qué hora es? son las 10 y media gracias Nairobi Verónica Moreno ¿has buceado en el mar y he encontrado algo? no, no he buceado nunca un saludo un saludo a CR otra anilla madre mía está lleno de anillas siempre lo más caro o valoso que has encontrado que fue pues oro alguna pieza de oro de joyería un saludo Julio un saludo de Michoacán un saludo Celne un saludo de Monterrey Nuevo León México aquí son las 2 y 33 de la madrugada un saludo Leti desde Cantabria España la desastrosa hola buenas bienvenida ¿puedes poner el móvil en horizontal para tomarle un capture a la playa? no, no porque no muestra donde estoy nunca gracias CR7 muchísimas gracias por ese regalo hola Alexander ¿cuánto puedes sacar de media al mes? gracias Juan bueno estas señales están bajitas hay que mirarlas siempre pues de media al mes pues si vas a comprar un detector pensando en lo que vas a sacar mejor no le compres porque esto es un hobby para divertirse entretenerse bueno se lo ha llevado el agua yo no sé que ha pasado aquí que ha cambiado de ubicación que nada es algo muy 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 pequeño venga seguimos a ver en Colombia son las 3 de la mañana un saludo jóvenes te estamos viendo con mi esposa le puedes mandar un saludo Carlos lo de trolear aquí lo vas a llevar mal o sea solo te voy a dar un aviso Carlos un aviso con un aviso yo creo que es suficiente ya no va a haber un segundo aviso al segundo aviso te van a a bloquear directamente o sea aquí no avisamos hay que tener un respeto y aquí a trolear pues no se entra ¿qué país es? Palomo España Aluminio eso es Jorge un saludo Jack Daniel eso es ilegal no David aquí en Cantabria no saludos de Rusia un saludo Jack venga que ahí está en México son las 2 y 35 casi 40.000 likes ya vamos con esos toquecitos a ver si conseguimos llegar a los 100.000 y cambiamos a mi plataforma de YouTube nada son señales así bajas pero tampoco es que sean muy prometedoras son fragmentos pequeños bueno pues otro remache parece o no sé lo que es ahí está algo muy muy pequeñito ¿cuántos años tienes? 38 ¿en qué playa estás? estoy en una playa de Cantabria hola desde Costa Rica son las 2 y 40 de la mañana un saludo Christopher vamos a por otra venga vamos con esos likes 1700 personas en directo a un toquecito por segundo teníamos que llegar muy rápido a los 100.000 likes así que venga vamos a darle a tope ¿en qué playa de Cantabria estás? en Cantabria Miguel Messi o CR7 soy más de CR7 siempre agradecería que no deis nombres o sea siempre porque cuando damos nombres bloqueo o sea lo tengo dicho siempre ni pregunto cuando damos nombres siempre bloqueamos creo que es una GoPro de esas Esperancita es un iPhone 13 hola desde Guatemala un saludo Sofí desde Cantabria España soy nuevo un saludo bendecidos bueno pues media vuelta a ver llegamos hasta aquí volvemos para para el otro lado como nombre que siempre siempre pido privacidad o sea no decir ni o dónde creéis que estoy o dónde no simplemente estoy en Cantabria y punto no quiero más datos más información de dónde puedo estar o no puedo estar por tema de privacidad es lo único que pido siempre y espero que lo respetéis te veo desde Cariño en Acoruña un saludo Iván compañero para Acoruña muy buena tierra los gallegos muy buena gente con qué celular grabas un iPhone 13 un saludo República Dominicana un saludo Danae un saludo de Girona Pedro un saludo compañero desde Cantabria ¿qué máquina me recomiendas Efren? pues para comenzar un Minelab Bankies un Bankies 340 al 440 al 540 pero bueno que si tienes cualquier duda Efren mandame un privado por Instagram y te informo encantado arroba detección infinita gracias Efren vamos con esta a ver ahí está saludos de San Luis un saludo Ángel desde España vamos con esta señal 45 salió no suena muy bien no sé si será un céntimo de euro hay que tener permiso en España para usar la detectora lo que hay de Giovanna es que informarse primero bien en qué comunidad estás las leyes que hay las normativas y yo lo que recomiendo siempre lo primero antes de comprar un detector ¿dónde ha ido esto? sonaba por aquí a ver otro fragmento pequeño es algo muy pequeño aquí está es súper pequeño madre mía qué pequeño es mirad qué tamaño qué pequeñito es pero súper pequeño saludo de Cantabria un saludo a Itana me encanta que siempre comentéis desde la Tierruca muchísimas gracias y bueno lo guardamos seguimos os voy a volver a mostrar para todos los que habéis entrado un anillo que encontré hace tiempo y que le he recuperado a ver comentarios Jorge que se me pasa qué pasa con los nombres Sergio explica un poco el tema que no sé de qué va Jorge el tema de los nombres que hay gente que cree saber dónde estoy o tal y siempre le pido a la gente pues que no doy nombres ni nada por privacidad o sea no pido nada más que eso que respete mi privacidad que no quiero que se sepa dónde esté estamos para detectar y lo de menos es dónde esté estoy en Cantabria que es bonito precioso y estáis invitados a venir a conocerlo y bueno esto es un anillo que encontré hace tiempo precioso que le he recuperado hace poco sí sí claro que sí Diego claro que sí lo guardamos mira antes de hablar y afirmar es bueno preguntar y los detectoristas llevamos una bolsa yo llevo esta mínela que es muy buena donde metemos la basura así que la inteligencia pasa por preguntar antes de afirmar saludo de Tarragona un saludo un saludo un saludo de tu casa Adiel saludos saludos de Lima Perú un saludo compañera Páintez un saludo de Valladolid un saludo Ana Barcelona Real Madrid Real Madrid y bueno pues este quería enseñarosle hoy que le he recuperado hace poco este también que muy bonito de plata esta medalla que la hemos encontrado ayer en el directo sí seguimos buscando Rosa que la he encontrado en el directo de campo un saludo de Murcia un saludo María y venga lo guardamos continuamos vamos con con esos likes los toquecitos a la pantalla os espero os espero en detección infinita en Telegram ¿Cómo te organizas con el móvil para leer y hacer todo a la vez? pues Alfred es algo que me lo de detectar me sale ya tan sistemático y lo del móvil también que no es algo que me cueste trabajo o sea no es que vaya forzado gracias Messi sino que es algo que como hago tan a menudo me resulta tan rutinario pues no me cuesta nada hacer saludos de Iztapalapa un saludo Gabito ¿lo haces para limpiar la playa o porque te entretiene? porque me entretiene M un saludo de Tomelloso un saludo Irene ¿qué es lo peor que has encontrado? pues jóvenes cualquier cosa que encuentres las anillas cualquier fragmento de basura es lo peor o sea no hay nada que te pueda decir esto es lo peor ¿dónde es? en Cantabria España saludos de mi cama un saludo Vicente para tu cama que encuentres oro es mío claro que sí yo no te preocupes que yo todo el oro todo el oro que saque este año te lo mando lo empaqueto y te lo mando en Argentina son las 5 y 41 un saludo tentación ¿cuánto vale ese anillo? no lo sé Isaac es de 14 kilates es lo único que te puedo decir hombre Ester buenos días Ester Contreras a ver si puedo hacer una cosa aquí con Ester ahora sí confirmar bueno pues ya era moderadora Ester saludos de Bolivia un saludo Ronaldo gracias Messi muchísimas gracias compañero es que no veo ni la pantalla con el sol ¿eh? ¿ya veis cómo se alarga? la vamos a mirar ¿eh? cómo se alarga la traza que es la línea ahora os lo muestro nada es esta pieza de aquí que salen muchas en esta playa que no sé ni qué son saludos Argentina un saludo a Lessi yo creo una cosa de esas vargas pues nada esto es empezar saludos de Madrid tu Sarita un saludo en Perú son las 3 y 32 un saludo a Antonio y venga nos hemos quedado unos 60.000 likes nos falta muy poquito para ese objetivo de los 100.000 likes vamos a darlo todo confío en vosotros siempre sois muy grandes vosotros sois los que hacéis tiktoker o youtubers o lo que sea la gente y gracias a vosotros bueno pues estoy donde estoy muchísimas gracias de verdad y vamos a dar el resto con los toquecitos a la pantalla saludos de Madrid ¿qué tal? un saludo CXRL saludo de Tenerife un saludo a Vicito desde Cantabria bueno ahora sí ahora suben los likes cuando nos ponemos suben a toda a toda velocidad encontré algo pero no sé qué es pues nada amadeo a investigar acá en Chile son las 4.42 saludo Vicente y bueno que sepáis que también podéis suscribiros aquí en Detección Infinita con la opción de suscripción en la parte de abajo creo que os sale la estrellita os sale una estrellita por ahí amarilla Real Madrid VS Girona hay mucha señal pero tampoco es que sean muy buenas saludo de Italia un saludo Giuseppe un amigo encontró una roca forma de moneda y cuando la partió era oro puro por eso preguntaba Leonardo si es verdad que hay veces que los objetos se rodean del salitre un saludo de Málaga Juanillo un saludo vamos con esta a 50 señal de 50 me gustaría ver oro porque hace mucho que no lo veo y bueno pues siempre hace mucha ilusión el niño un saludo para Honduras en Playa de Valencia buscaste alguna vez no Nicolai no he buscado en Valencia apenas se salió de Cantabria con mi detector y bueno pues una moneda yo creo que es una peseta ahí está destrozada eso sí Iván de dónde eres desde Cantabria España venga que ya estamos muy cerquita de los 100.000 likes muchísimas gracias a todos suerte muchas gracias el poncho en dónde estás Trigel en Cantabria España he vuelto cómo vamos Juan Valencia hemos sacado una moneda ahora y prácticamente eso es lo más que hemos sacado hoy hola David que es lo más valioso o bonito que has encontrado pues mira me acuerdo mucho sobre todo de las primeras de las primeras joyas que encontré en la playa me acuerdo mucho de un anillo rojo con una piedra o sea un anillo de oro con una piedra roja que era precioso era precioso preciosísimo y ese anillo pues bueno apareció el dueño se lo pude devolver o la policía también conmigo y bueno pues eso también que te enorgullece mucho poder ayudar a la gente una anilla está lleno de anillas siempre está lleno de anillas yo creo que en cualquier momento pues puede cambiar la suerte y sacamos algo más chulo ¿no? y en Madrid no se puede creo pues no lo sé Esther cómo está la cosa en Madrid 62 venga vamos a ver qué es esto señal de 62 vamos a ver qué pensáis que es en lo que leo comentarios señal mediana alta has encintado cosas cool un saludo Marín ¿qué son anillas? Alonzo las cestas de las latas abren las latas y tiran la anilla venga 62 una granada oro dice Pedro bueno esperemos que una granada no sea aquí lo estamos tocando y es una monedita de 20 20 céntimos de euro ahí está bueno pues siempre mola también encontrar las monedas de euro que no que muchas veces cuesta tanto encontrarlas porque es que no está no estaba pitando nada últimamente hay mucha marea bueno es una señal creo que de 80 y pico casi 90 mañana el coeficiente es un poquito más alto un misil dicen por ahí venga vamos a dar el resto 87.000 likes ya casi prácticamente vamos a dar el resto y os espero en mi canal de youtube detección infinita vamos con esos toquecitos a la pantalla como siempre con ese apoyo incondicional que me dais recomiéndame algún equipo para comenzar a explorar gracias Bernardo Minelabankis340 te recomiendo si tienes alguna duda mándame un privado por instagram arroba detección infinita y si no puedes llamar a Eurodetection directamente de mi parte ¿cuántas veces a la semana vas a la playa? depende jóvenes si pita pues todos los días y en verano a diario en verano no fallo un día busca más lejos de las olas tengo fe que encontrarás algo bueno Leonardo vamos subiendo con la marea la marea está ahí mismo y vamos subiendo con ella ¿de dónde eres papi? de Cantabria España que es lo más valioso que encontraste el olilla el oro cualquier pieza de joyería saludos de Puerto Vallarta México un saludo el NEF le dio like gracias Juanillo venga vamos 94.000 likes ya estamos ahí vamos con esta 56 bueno fijaros lo que es la traza que hay aquí un mapeo en 2D y cuanto más a la rayita del centro son metales más nobles y cuanto más a los bordes estas zonas oscurecidas que veis todo esto es el mapa pues más posibilidad hay de que sea ferroso un objeto ferroso que horas en España Vicente son las 10 y 48 que horas son allá 10 y 48 David otra moneda de 10 10 céntimos de euro bueno hemos sacado ya 30 céntimos me da para arrancar la furgoneta menos da una piedra como se suele decir y bueno hemos llegado a los 100.000 likes vamos a cambiar de plataforma como hacemos siempre que llegamos a los 100.000 pues cambiamos de plataforma hace un tiempo nos propusimos el objetivo de un millón de likes y tuvimos 1,3 millones de likes en apenas una hora de directo poco más de una hora a ver un segundito giramos cámara bueno pues vengo pues como los niños chicos hoy fijaros el pelo que traigo como los niños chicos con crema con agua que traigo aquí siempre el de beber y bueno siempre le traigo aquí ¿cómo te llama David? me llamo Sergio los detectores se pueden mojar este sí este es sumergible no hay ningún problema hasta los 5 metros Juanillo hola buenas Juanillo vamos a conectar ahora en unos minutos en mi canal de YouTube Detección Infinita os espero a todos en él y bueno cualquier duda que tengáis os atiendo encantado ahora enseguida que conectemos en YouTube espero que si hay muchos en los que paséis para mi canal de YouTube también ¿En Cantabria tienes que pedir permiso? no Rosa tienes que respetar las leyes un saludo Luca ¿de cuánta frecuencia es el oro? frecuencia no sé a qué te refieres con frecuencia Lorena a ver si te puedes explicar mejor el oro va por quilatajes no por si te refieres al aire que da el detector bueno pues es muy relativo al tamaño del objeto y su conductividad voy allí que mi perrita se volvió fan creo un saludo tia zuja saludo compañera si me suscribiré a tu canal se ve interesante muchísimas gracias Alonso ¿qué precio tiene el detector que usas? Henry 2000 euros saludos de Málaga por favor un saludo Juanillo ¿por qué no te metes en el agua Rebeca? no creo que que sea muy conveniente ahora meterme al agua está el agua un poco fría ¿hace cuánto empezaste a usar detector de metales jóvenes en 2017? y bueno ya vamos a este punto vamos a cerrar aquí directo en en tiktok os espero en en unos minutos en mi canal de youtube lo que tarde en configurar el el directo muchas gracias a todos los que vais para para youtube me voy a youtube pero responde la pregunta ¿qué tipo de arnés usas para que tenga manos libres? es un arnés de pecho el teléfono le meto aquí y con este dedo de la que aguanto aquí arriba el scope con este dedo con el gordo voy manejando la pantalla pones en amazon arnés de pecho para teléfono o sea arnés gopro para teléfono y te sale gracias de nada Juanillo un saludo de Bolivia un saludo Leo Puma un saludo de Viña del Mar Inglaterra un saludo Iván compañero es que mueve sus orejas con el sonido bueno pues mira algo gracioso que tengo para allí vamos muchísimas gracias casa un tiburón cualquier día yo me voy a la escuela City10 un saludo a Lessie en vivo gracias saludo máquina un saludo cuenca que fue lo más valioso que encontraste Luca el oro la joyería bueno os espero en mi canal de youtube ahora en unos minutitos lo que tarden en configurar el directo muchísimas gracias gracias a todos por haber estado en este nuevo directo a ver que os voy a mandar un regalo a vosotros ya que siempre me mandáis algún regalito en los directos bueno pues os voy a dar uno a vosotros porque sois grandes sois muy grandes y bueno este regalo es para vosotros muchísimas gracias por vuestro apoyo siempre no soy Picasso haciendo corazones pero bueno ahí está gracias a todos alguna vez has encontrado oro sí claro que sí Javi muchísimas veces y os espero ahora en unos minutos mi canal de youtube gracias Esther y no faltéis no falléis a la cita muchas gracias super muchísimas gracias y nos vemos ahora un saludito y hasta ahora muchísimas gracias